Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues... Muy buenos a todos, amigos amantes del comienzo de cine. Yo soy Grudin y aquí en mi canal, FiccomerCine, casualmente te hablo trabajando con el comienzo de cine. También vi tus videojuegos y temas de opinión personal. Pues, triste noticia, como ya os adelantaba en un vídeo ayer por la tarde... Los riesgos que podía tener la nueva relación de Xenio a... ¿Cómo se llama esta tipa? Xenio a... Taxi no... Taxi no, me acuerdo. Es la conejita pleboi de este año, 2018. Que Ben Affleck podía recaer en el alcoholismo. Y hoy a esta tarde, Jennifer Garner ha ido a su casa. Ha tenido una intervención con él. Y lo ha acompañado a la clínica. Creo que es la tercera vez que entra. Y... Como siempre, ¿cómo pasa estas cosas, no? Su participación en el DCU. Bueno, sabíamos que la película de Matt Reeves no iba a ser con él. Pero no sabíamos hasta qué punto... O su... Sobre todo su... ¿Cómo se dice? Que siga ligado a Warner después de este incidente. Yo espero que sí, ¿no? Pero claro, estos temas en Hollywood se lo toman muy en serio. Y Ben Affleck, hasta donde sabemos, estaba advertido. Así que... Esperamos que no le afecte. Y lo podamos ver en una hipotética Batman 2 o Justice League 2 o como quieras que sea, ¿no? Porque igual puede haber hecho cameos en Escuela de Suicida 2. Vete a saber, no lo sabemos. Pero bueno... Triste noticia. Me gustaría saber lo que pensáis de todo esto. Sobre todo fuerza para Ben Affleck. Porque es muy duro tener una adicción y estar recayendo. Pero usted sabe lo que pensáis. Si Warner lo mantendrá o no. ¿Qué erais vosotros? Realmente un tipo que puede caer en esto en cualquier momento. Y estar 2, 3 o vete a saber cuántos meses. En un centro de rehabilitación. Incluso sumándole la mala fama que puede traer a eso. No sé yo hasta qué punto es interesante para una gran productora. Así que nada, comentad lo que queráis. Si queréis apoyar el canal ya sabéis darle un me gusta. Compartir este vídeo para que se sepa. Y si eres nuevo, suscríbete. No todos los días doy noticias tan tristes como esta, pero... Es una noticia que afecta al mundo de los superhéroes. Y... A Batman en particular. Pues nada. Esperemos que se recupere pronto y... Que Warner cuente con él. ¿O no? Bueno... Ah, qué aburrido.